¡Muchísimas gracias! Los fans así de hueso colorado del personaje de Marvel han comenzado a separar la rosca y es todo un hit en aquella ciudad. Por otra parte, algunas personas se sintieron ofendidas al darle con esta rosca otro significado a la costumbre católica. Vamos a ver aquí el video. ¡Muchísimas gracias! El señor afirmó esa respuesta y aseguró que la torta de tamal la venden en el local de al lado. Las reacciones en las redes sociales por este video han causado risas y miles de comentarios en TikTok. Vamos a ver aquí este video. Disculpa, ¿venden torta de tamal? ¿Torta de tamal venden? ¿Qué? ¿Torta de tamal? Es eso. Una torta que... creo que venden tortas de muchas cosas, ¿no? Tamal. Ah, es eso. Así verde o rojo o de dulce. Eso es italiano, me parece. ¿Sí? Es esa grande, así. ¿Sí, no? Pero aquí no hay. No, eso si quieres comprarte una, aquí al lado, en Carrefour, en esa tienda. ¿Y ahí hay verdes? Creo que sí. Creo que antes había de las dos, ahora no lo sé. Ok. Acá enfrente. Chocolate y de vaso trobaría también. Ah, chocolate. ¿Están mal de hecho? Sí, sí, que están hechas. Son italianas. O una guajolota, si no. ¿Eh? Esas sí no son de aquí, va las guajolotas. Y ya por último le traigo este video de una pequeña que a pesar que tiene poquitos meses de haber nacido, miren, se llevó el susto de su vida. Déjenme le cuento la siguiente historia, que pues con tan solo le decía un par de meses, esta niña fue asustada por un juguete en forma de cactus. Desde el año pasado, se popularizó la compra de este juguete en forma de cactus, que es capaz de replicar cualquier sonido cerca de él. En esta ocasión, la pequeña balbuceaba y el juguete logró captar el sonido y reproducirlo pues de repente y más fuerte. Dicha acción provocó que la pequeña estallara en llanto. Fueron los padres de la bebé que decidieron compartir este video y pues vamos a verlo. No hombre, pobrecito, se ve que se asustó mucho, ¿verdad? Y pues estos fueron los videos más virales de este miércoles y espero que le haya gustado. Mi nombre es Carlo Mocigo, que tengo un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.